Se quedó de favorita ahora Nebula, pagando 3 pesos, y ya abren la confuerza, sí, están en carrera, luchan, los primeros 100 metros, Doña Tole, al centro Bird City, a la parte de afuera, Sheppin, 4 cuerpos más atrás, en el cuarto lugar, queda Nebula, pero esta despega unos 4 cuerpos sobre Misenayda, que corre última, entrando ya, a doblar la primera curva, Doña Tole, un cuerpo al frente, Bird City para el segundo lugar, a dos cuerpos y medio, luchan el tercero, a la parte de afuera, Sheppin, adentro, Nebula, Entrando en la recta lejana, Doña Tole, cuerpo y cuarto al frente, Bird City sigue en el segundo lugar, a dos cuerpos y medio, solo ahora, en la tercera posición, Nebula, Van al poste de los 900 y Bird City, adelanta la parte de afuera y se está colocando a solo el pescuezo de Doña Tole, a solo un cuerpo, en el tercero, adelanta por fuera de todas, Nebula, dos cuerpos, más atrás, en el cuarto lugar, Misenayda, Nebula, pasa la delantera en los 600 finales y se despega, con unos 3 cuerpos para el segundo, se coloca Misenayda, dos cuerpos más atrás, quedan luchando el tercero, Doña Tole y Bird City, entrando en la recta final, Nebula, se mantiene en la delantera con no menos de 4 cuerpos, Misenayda, el segundo, aquí en los 250 finales se despega un poco más todavía, Nebula, 6 cuerpos, su ventaja fácil, aquí en los 100 finales no hay duda del triunfo, ya su jinete Juan Carlos Díaz la quitó los 75 metros finales y aún así cruza la meta con unos 10 cuerpos de ventaja, Misenayda, el segundo, para el tercero, Doña Tole, cuarta, Bird City, el último lugar para Sheppi.